Esta es la moneda de 2 pesos por la que ofrecen 4 millones. ¿Gastarías una fortuna por tener una moneda de 2 pesos única? Aquí te contamos cómo y dónde comprarla. Existe una moneda de 2 pesos que cuesta 4 millones y te sorprenderías si te digo que miles de personas la quieren. Resulta que en el mundo existen varias personas que adoran coleccionar billetes o monedas únicas y son capaces de pagar lo que sea por tenerlas en sus manos. Tal es el caso de la moneda de 2 pesos que cuesta 4 millones. Es tan deseada por muchos que su valor ha llegado a tal grado de costar más de 100 veces su valor. ¿Qué es la numismática? Este gusto por coleccionar dinero viene de una disciplina llamada numismático que básicamente consiste en el estudio de piezas monetarias. Es un arte y una ciencia que explora el origen del dinero a lo largo de la historia. Para muchos es un hobby. La moneda en cuestión es una pieza mexicana de 2 pesos creada en 2018 que pertenece a la familia C de monedas según Banxico que ha desatado la locura en la comunidad numismática. ¿Sabías que la moneda de 5 pesos que se vende en más de 120 mil? El propietario le ofrece nada más y nada menos que por la sorprendente suma de 4 millones de pesos. Un precio que hará que más de uno levante una ceja. Pero hay razones intrigantes detrás. ¿Por qué cuesta 4 millones de pesos? La moneda con el clásico diseño del anillo plateado de la Piedra del Sol en su reverso presenta un detalle fascinante. Un error de acuñación en el sello de la Casa de Moneda de México. Pero la cosa no termina ahí. En el anverso, junto al escudo nacional mexicano, se revela otro secreto. Una huella digital marcada entre el sello del águila y el nombre de nuestro país. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web en exfm.com y descargar nuestra app Exa FM porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. ¡Nos vemos hasta la próxima! Y recuerda, en todas partes, ¡ponte Exa!